hola bienvenidos de nuevo a mi canal soy beca en esta ocasión vamos a hacer este diseño de uñas de plantas este es con una placa de clear jelly stamper es en colaboración con redhead nails esta plaquita es la cjs lc 07 está muy padre trae varios diseños de plantas geométricos la verdad a mí me gustó bastante y funciona muy muy bien para hacer este diseño también utilizaré este pues sello de la misma marca de clear jelly stamper es un sello que tiene dos lados este es un poquito más pequeño que en el que habitualmente utilizo estos dos lados uno es más pequeño que el otro y nos ayuda un poquito cuando tenemos este tipo de diseños que son pequeñitos para poder colocarlos bien en la uña entonces este es el otro sillito que estaré utilizando comenzamos con una aplicación este será un esmalte de color club desde la línea de nudes es el número 1164 colocamos una capa y bueno posteriormente aplicamos nuestro estampado este es el tono de mundo de uñas bronce número 19 tomamos el diseño lo alineamos perfectamente la uña y así es como se ve después vamos a colocar con el tono 99 down de mundo de uñas esta siguiente capita y bueno ahí se ve como lo tomamos con el sillito de nuevo alineamos perfectamente a la uña y recuerden que hay que presionar un poquito unos unos 10 segunditos para que se quede nuestro diseño continuamos con la siguiente capa que es con este tono de verde este tono me encanta es el número 116 que se llama hope también de mundo de uñas y de nuevo alineamos a nuestro diseño presionamos unos segunditos y podemos retirar nuestro sello y se queda el diseño en la uña así es como se ve ya ya que tenemos nuestro diseño como nos gusta colocamos una capa de top coat en esta ocasión utilice un top coat mate de la marca de opi este es el top coat mate que mejor funciona para mi punto de vista y bueno pues así es como se ve nuestro diseño al final esta maceta y si pueden ver yo me hice mis uñas con diferentes imágenes de estas placas que están muy padres espero que les guste recuerden que tengo mi página de instagram en la cual tengo bastante tiempo subiendo otros diseños escriban algún mensajito si les gustaría ver algún tutorial de alguno de ellos o si tienen alguna duda sobre cómo utilizar estas placas si tienen alguna inquietud o si quieren que les siga subiendo este mismo tipo de vídeos bueno pues les dejo estas imágenes y los veo pronto bye